...asesorar la campaña de Alan García. Y yo he respondido, nunca he tenido relación, comunicación, ni conocimiento físico del señor Santana, ni sé quién es. En segundo lugar, jamás le he pedido a Odebrecht, que además ya estaba procesado y en cárcel, que ayude con una asesoría. Yo siempre he estado en contra de la presencia de asesores extranjeros en el Perú, como el caso del señor Favre, porque vienen a envenenar a cambio del dinero que les pagan. Y a mí me basta con mis compañeros y con el compañero Hugo Tero y Ricardo Vivellini, que son los publicistas que siempre me han ayudado. No necesito de extranjeros. Jamás lo pedí. Y algo más importante, el propio Santana declara, y está ahí en el video, que él no aceptó y que nunca vino. Especulaciones. Así como cuando dicen, hay un ministro que vino con una empresa, el ministro de Lula, José Dirceu, lo recibí porque era ministro de Lula. Y la empresa quizás vino a acomodarse con García. La empresa declaró bajo juramento que nunca hizo ni un negocio en el Perú y que nunca pagó ni un centavo a nadie. De manera que estamos en especulaciones porque tenemos dos grandazos al frente. Uno que pidió 35 millones y le dieron 20 en la cuenta de Coteva y el otro que recibió 3 millones y tiene muchos más apuntados en las agendas de la familia Humala, esas que se perdieron. Y como no encuentran, mis adversarios, hechos, entonces vamos a la suspicacia, a lanzar sospecha. ¿No? No, no, van por mal camino. Esperemos, como se dice el mes de junio, que se va a levantar el secreto de todo lo que han declarado en Brasil. Y verá usted, yo no tengo cuenta, yo no tengo un centavo de dinero que me hayan entregado, porque a otros pueden comprar, pero a Alan García no. Es cartaporte, digamos, de parte de Odebrecht. Absolutamente, nosotros no hemos ofrecido contratos a cambio de eso. Si un funcionario de tercer nivel se ha metido en eso, a la cárcel, y ojalá por muchísimos años. Les contamos también que siete familias resultaron damnificadas luego de que el fuego consumiera sus viviendas ubicadas en el segundo piso de una antigua casona en la primera cuadra de la avenida Tacna, esto es, en el centro de Lima. Las llamas se originaron en una de las casas y se extendieron rápidamente al segundo nivel. Las columnas de humo se podían distinguir a lo lejos. El segundo piso de esta antigua casona en el centro de Lima ardió por completo. El fuego se inició en una habitación y de inmediato se extendió a las viviendas